La empresa de Jal es Jolula, se encuentra en la capital de Guanajuato, muy cerca de los lugares Mellado, Valenciana y Cata. Son parte de la propiedad de la empresa minera canadiense Great Panther Silver, que aún sigue contaminando el río de Cata y muy posiblemente las aguas que provienen de la presa La Esperanza, agua de la cual los guanajuatenses nos abastecemos y tenemos de uso diario. El Jal es un desecho resultante de la roca pulverizada, que se descarta en la extracción de minerales preciosos que son el oro y la plata, metales de gran valor para la avaricia de esta empresa minera. Estas rocas son tratadas con una variedad de productos químicos que ayudan a su destrucción para hacer más fácil el traslado y su manejo. Este polvo que sale de la pulverización de la roca puede ser fácilmente elevado por el viento y viajar así a la ciudad y ser el causante de enfermedades y malestares, como dolor de cabeza, dolor de estómago, irritación de los ojos, hasta afecciones respiratorias graves como el asma. El destrozo del ecosistema sigue presente ya que para el reforzamiento del borde de la presa se tumban grandes extensiones del cerro alrededor de esta, mediante el uso de maquinaria pesada como excavadoras o retroexcavadoras. Y al mismo tiempo se lleva a cabo el devastamiento de grandes cantidades de nuestras áreas verdes, en donde podemos encontrar especies como encinos, fresnos, sauces y madroños con dos especies por lo menos y de gran importancia para el ecosistema. Para el sistema de noticias, TV Libertad con imágenes de Javier Soto informó Mario Rodríguez.